Hace su ingreso el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, y el señor Manuel Pulgar Vidal Otalora, ministro de Estado en el despacho del ambiente. Asiento, por favor. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, donde se va a desarrollar la ceremonia de condecoración con la medalla cívica municipal de Miraflores, al señor Manuel Pulgar Vidal Otalora, ministro de Estado en el despacho del ambiente. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Lo acompaña en la mesa de honor el señor Manuel Pulgar Vidal Otalora, ministro de Estado en el despacho del ambiente. Para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. Familiares y amigos del señor Manuel Pulgar Vidal Otalora, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación, presentaremos una asemblanza del señor Manuel Pulgar Vidal Otalora, a cargo de Diego Pulgar Vidal Lemkender, hijo del homenajeado, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Municipalidad de Miraflores, a los miembros del Consejo Municipal y al alcalde Muñoz por el reconocimiento que se está haciendo mi padre. Asimismo, quiero agradecer a Alberto Belagunde, quien me dio la oportunidad de ser vivo, quien hable un poco de la vida de mi papá. Cuando él me propuso hablar acerca de mi papá, estuve un poco nervioso, la verdad, pero con el correr de los días me di cuenta que es una oportunidad que cualquier persona quisiera tener. Muchas veces las personas se olvidan de recordarles a sus seres queridos y sobre todo a los padres lo importantes que son y las características más importantes que resaltan en ellos. Y creo que es algo necesario y gratificante para todos. Cuando me plantearon participar en esta ceremonia, me dijeron que sería una sorpresa para mi papá. Efectivamente, creo que mi papá debe estar sorprendido de que yo esté acá parado al frente. Sobre todo porque... Sobre todo porque hace unos años, siendo joven, saliendo de colegio, le prohibí las muestras de afecto públicas como joven, un macho que se respeta. Y, bueno, ahora estoy acá parado frente a usted. También estoy seguro que mi papá está feliz de que sea yo quien hable acerca de su vida. Pero sobre todo estoy seguro que tiene miedo de que sea yo quien esté acá al frente. Por todas las veces en que él fue quien estuvo al frente y yo al otro lado y aprovechó para reírse un poco de mí. Lo que me pidieron hoy día es hacer una reseña de la vida de mi papá. La verdad es que no fue fácil teniendo en cuenta que los primeros 27 años yo no estuve presente y lo tuve que armar a partir de historias y el resto a partir de datos que he ido buscando. Aprovecho para decir, dada la coyuntura política actual, que esos datos los saqué de la hoja de vida que está presente en www.minam.gov.p y que fue realizado el 26 de enero del 2016. Empezamos. Manuel Pula Ridal nació el 19 de mayo de 1962. Hijo de Pedro, huanuqueño y Olga, bogotana. En la casa de los abuelos se toma sopa hasta en grano. Es el cuarto de cinco hermanos. Estuve en el colegio Merignol, donde según sus propias palabras, era un niño callado y algo tímido. Yo personalmente no le creo. Además, asegura haber realizado durante dicha etapa una infinidad de deportes como badminton, gimnasia, surf, moto, etc. Cuya verificación al día de hoy me resulta bien difícil. También fue en dicha etapa en la que aprendió a usar el yo-yo, el único deporte en el que asegura haber sido bueno y que todavía puede comprobar. Ingresó a la Pontificia Universidad Católica de Perú en el año 1980, con 16 años, para cursar la carrera de Derecho. En la Facultad de Derecho fue un alumno aplicado, bastante chancón. Inclusive hay mitos de que años después de haber egresado de la universidad, sus apuntes de clase rondaban por la fotocopiadora. También fue en la Facultad de Derecho donde empezó su vocación por el derecho ambiental. Materia que como tal no existía en ese momento, pero en la que se interesó con un grupo de compañeros de la facultad, con la que posteriormente, más Jorge Cayón que está acá presente, fundaría la SPDA en 1986, una ONG especializada en temas ambientales. En su época de practicante realizó prácticas preprofesionales en el Estudio Rubio, en la Compañía de Seguros Reyes Reasociados y en la Minera Guampar, donde al culminar sus estudios fue gerente legal. En el año 1988 tuvo a su primera hija, Denise, la segunda favorita, y un año y medio después llegué yo. En el año 1990 decidió dedicarse de lleno a la ONG que había fundado, a la SPDA. Precisamente en ese año fue que se promulgó el Código del Medio Ambiente y a partir de ese momento el derecho ambiental fue adquiriendo cada vez más importancia en la legislación nacional, al igual que mi papá fue adquiriendo reconocimiento como especialista en la materia. Con el transcurso de los años, la SPDA se convirtió en una institución con reconocimiento no solo en el Perú, sino también en distintos países del mundo. Esto llevó a mi papá a viajar a muchísimos países. Antes de ser ministro ya había completado ocho pasaportes. Él cuenta, y lamentablemente es cierto, que cuando éramos niños y él viajaba, primero íbamos a esperar al aeropuerto. Luego, con el pasado de los años, ya no le esperábamos en el aeropuerto, sino le esperábamos despiertos en casa. Finalmente, cuando nos volvimos jóvenes, mi hermana y yo no sabíamos si estaba en Lima o estaba en cualquier otro país del mundo. En el año 2000, fue a la Universidad de Miami para dictar el curso de Derecho Ambiental durante un año y participó en la elaboración de la currícula del curso. Asimismo, ha trabajado como consultor para distintos organismos internacionales como el Banco Mundial, la GTZ Alemana, USAID, PNUD y el BID. Esto le ha permitido participar directamente en el desarrollo de la legislación ambiental no solo en el Perú, sino también en otros países, entre los cuales se me viene a la mente Panamá. En cuanto a la docencia, que creo que es su actividad favorita y la que más la apasiona, ha dictado cursos tanto en pregrado como en maestrías en la UPC, en la Universidad del Pacífico y desde el 2006 hasta la actualidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el año 2011, fue designado Ministro de Ambiente del Perú y a partir de dicha designación ha representado al Perú en la Conferencia de las Partes la COP, 19 en Copenhague, 20 en Lima y 21 en París con gran éxito, siendo reconocido como uno de los artífices de este acuerdo global al que se llevó en París, el cual es considerado de vital importancia para la humanidad. Bueno, estos son, considero, los acontecimientos más importantes en la vida de mi papá y creo que cada uno de ellos es importante para que hoy sea condecorado por la Municipalidad de Miraflores. Ahora bien, luego de haberles contado un poco de la vida de mi papá, enfocándome sobre todo en lo profesional, me tomaba la licencia de analizar estos hechos y arribar a ciertas conclusiones basándome también en el lado personal, en el humano. Lo que resalto de mi papá en primer lugar es el de haber decidido especializarse en una materia que en ese entonces no era muy conocida y seguir sus intereses dedicándose por completo a esta actividad, dejando de lado otras oportunidades que tal vez en ese momento le hubiesen significado mayores ingresos. Creo que una decisión de este tipo necesita mucho coraje y valentía y demuestra claramente cómo es mi papá. Él siempre recuerda que cuando decidió dedicarse por completo a la SPDA, muchos de sus amigos le dijeron que estaba loco, que sería un hippie y estoy seguro que él también en algún momento dudó si era la decisión correcta o no. ¿Quién no lo hubiese dudado? Pero ahora ese chico de 26 años que decidió apostar por lo que creía, por lo que le gustaba, ha tenido la oportunidad de participar activamente en el foro más importante del mundo en materia ambiental y en uno de los foros más importantes del mundo en general. Yo personalmente creo que hay tres características que llevaron a que ese muchacho 26 años, 30 años después, logre tener reconocimientos como el que se da en el presente acto y considero que esas características son visibles además en el actual riesgo de mi padre. La primera característica que reconozco en mi papá es que es una persona muy culta, sabe de absolutamente todo. A veces cae un poco pesado porque es difícil contarle algo que no sepa. Algunas personas que cuando lo ven en televisión y me preguntan por mi papá, me preguntan cuál es su profesión, porque por la cantidad de cosas que sabe de materias más vinculadas con química o biología, tal vez pareciera que no es abogado. Entonces, yo me pregunto a qué se de tanto conocimiento. ¿Es un chancón? Sí, siempre fue un chancón. ¿Tiene muy buena memoria? Sí, tiene una memoria realmente envidiable, salvo para mi edad. Pero principalmente creo que es una persona a la que siempre le ha gustado aprender. Es una persona que a los 54 años no tiene miedo de preguntar por algo que no sabe. Yo todavía me acuerdo hace aproximadamente 5 años, estando de volver a una cancha de fútbol, me preguntó cómo hacía para patear la pelota con efecto. La segunda característica que resalto de mi papá es que tiene una gran capacidad para reconocer el talento y las cualidades del resto de personas y las utiliza también para él mismo aprender de ellas. Y finalmente, la tercera y última característica, y que creo que es la que más ha aplicado en estas dos últimas COPS, y por la cual le ha recibido varios reconocimientos, es que es una persona incisiva, que le gusta hacer o intentar hacer las cosas hasta que le salgan realmente bien. Y aún así, siempre cree que pueden salir mejor. En la casa, cuando se le ocurre algo nuevo para cocinar, nos tiene comiendo lo mismo por 6 u 8 semanas. Así nos ha pasado con el pulpo de la parrilla, la caja china, el wok, las empanadas rellenas, y mañana comeremos paella. Finalmente, y para ser consecuente con lo que dije al inicio, quisiera aprovechar para reconocer a mi papá y felicitar a mi papá por este nuevo reconocimiento y sumarme a este reconocimiento, reconociendo también su labor como padre. Gracias a él, he crecido con la idea de que un padre además tiene que ser un amigo, y he disfrutado de él como tal. Sinceramente, me siento orgulloso de ser su hijo. Gracias. 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 Ha sido esta semblanza del homenajeado a cargo de Diego Pulgar Vidal Lenkemter, hijo del señor Ministro del Ambiente. Luego de esta semblanza que todos hemos podido escuchar, presentaremos una semblanza fílmica del señor Ministro de Estado en el Despacho del Ambiente, don Manuel Pulgar Vidal Otalora. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Gracias. 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 A continuación, damas y caballeros, se procederá a dar lectura del acuerdo de consejo número 001, Municipalidad de Miraflores, del 14 de enero del presente año. Con su permiso, señor alcalde. Acuerdo de consejo número 001, 2016, MM, Miraflores, 14 de enero de 2016. El alcalde de Miraflores, por cuanto el consejo distrital de Miraflores, en sesión ordinaria de la fecha, considerando que con la ordenanza número 321 del 8 de enero de 2010, modificada por la ordenanza número 341 de fecha 31 de enero de 2011, se aprueba el reglamento para el otorgamiento de condecoraciones y distinciones de la Municipalidad de Miraflores. Según el artículo primero de la ordenanza 321, la medalla cívica municipal de Miraflores es una de las clases de condecoraciones y distinciones a otorgarse a las autoridades nacionales o extranjeras, así como a las personas naturales o jurídicas y entidades públicas o privadas, según correspondan. Que el artículo segundo de la citada ordenanza señala que la medalla cívica municipal de Miraflores es la más alta condecoración que se otorga en el distrito y se concede a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, entre otras, que trasciendan por sus grandes obras y o acciones meritorias. Asimismo, según el artículo tercero del mismo dispositivo, la medalla cívica municipal de Miraflores será otorgada por el Consejo Municipal o propuesta por alguna persona natural o jurídica, institución pública o privada, así como a proposición del alcalde o de algún regidor con expresión completa del mérito y u obra. Que la Comisión Especial de Condecoraciones y Distinciones desde la Municipalidad de Miraflores ha evaluado la propuesta de condecoración al señor Manuel Gerardo Pedro Pulgal Pidal Otálora por su reconocida trayectoria profesional que le ameritó ocupar diversos cargos especialmente al servicio de la gestión y política ambiental en los sectores públicos y privados, así como su labor docente en la formación educativa, universitaria y su innegable trabajo como Ministro del Ambiente desde el año 2011 a la fecha, méritos que redundan en su destacado servicio a la comunidad y se condicen con su formación humana y profesional. Que la trayectoria profesional del señor Manuel Gerardo Pedro Pulgal Vidal Otálora reafirma su vocación de servicio, considerando los diversos cargos ocupados como la presidencia del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la presidencia del Consejo Directivo del Seminario Permanente de Investigación Agraria, la dirección del Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado, la dirección del Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal y la dirección de la Fundación Equitas de Santiago de Chile, además de haber sido miembro y director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, junto con su labor docente en reconocidas universidades del país, cualidades que se consideraron para hacerlo merecedor de un especial reconocimiento por parte del máximo órgano de la Municipalidad de Miraflores. Que en ese contexto, el Consejo Municipal, como máximo órgano edil y en afirmación a la propuesta formulada, considera que es pertinente efectuar el reconocimiento respectivo acorde a lo mencionado en líneas precedentes. Estando al expuesto y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9 y 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, el Consejo, con dispensa del trámite de aprobación del acta, acordó otorgar la Medalla Cívica Municipal de Miraflores en el grado de Ciudadano Ejemplar, categoría Medio Ambiente, al señor Manuel Gerardo Pedro Pulgar Vidal Otalora, en reconocimiento a su labor profesional y su trayectoria a deservicio en la gestión de la política ambiental del país, en bienestar de la comunidad en general. Por lo tanto, regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. A continuación, señoras y señores, se va a proceder a la imposición de la Medalla Cívica Municipal de Miraflores, a cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, al señor Manuel Pulgar Vidal Otalora, ministro de Estado en el Despacho del Ambiente, en el grado de Ciudadano Ejemplar, categoría Medio Ambiente. En este momento se ha hecho entrega, se ha impuesto la Medalla Cívica Municipal de Miraflores, al señor Manuel Pulgar Vidal Otalora, ministro de Estado en el Despacho del Ambiente. Así mismo se les entrega de un diploma y una copia del acuerdo de consejo que se ha dado de lectura en esta ceremonia. ¡Felicitaciones! Palabras de agradecimiento del señor Manuel Pulgar Vidal Otalora, ministro de Estado en el Despacho del Ambiente. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Jorge, alcalde del distrito de Miraflores, señoras regidoras, regidor, amigos, amigas, familia, compañeros. Yo creo que ustedes se han propuesto hacerme llorar hoy día. Pero la verdad es que siento mucha emoción y no tengo nada preparado y ahora decía, bueno, ¿y ahora qué hablo? Bueno, y quizás hablaré porque creo que estos son los momentos en donde uno tiene que plantear en lo que cree. Este es un reconocimiento que muchas veces uno considera inmerecido, pero me lo han otorgado y me siento muy honrado por ello y te agradezco, Jorge. Y creo que este es el momento en donde uno tiene que reflexionar por lo que ha hecho y plantear en lo que cree y que es lo que sustenta finalmente creo que la forma de vida de todos. Todos tenemos creencias. Quizás empezaré por la vida personal y le agradezco a Diego, sus palabras tan lindas, también a Denise, que sé que ha sido parte y coautora de esas palabras y de esas intimidades contadas hoy día públicamente. Y les diré que, como dijo Diego, yo creo mucho en la alegría. Yo creo mucho en la sonrisa y en la alegría como forma de ser. Siempre he creído que una sonrisa abre puertas, que una sonrisa soluciona problemas, que una sonrisa plantea acercamientos y plantea alianzas. Eso no significa que una persona que sonríe, no significa que no tenga problemas, que no tenga dificultades, que no tenga obstáculos, que no tenga elementos que vencer. Pero una sonrisa dada, además, de manera abierta a todos, sin discriminación, siempre he creído que es la mejor manera de actuar. Y ustedes han visto en la semblanza muchas imágenes de lo que constituyó este debate climático que creo que ha sido uno de los momentos más históricos del planeta. Y creo que uno descubre, porque uno sigue aprendiendo, aún a mis 53 años, aún no 54, Diego, 53, uno sigue aprendiendo a sus 53 años que lo que todos quieren es ser escuchados, ser mirados y ser atendidos. No atendidos en el sentido de servicio, sino atendidos visualmente. Y cuando uno piensa en un debate como el climático con 195 estados, en donde el estado más pequeñito, que es una isla que tiene 25 mil habitantes, quiere ser reconocido como la más importante o tan importante como China, que tiene 1.200 millones, uno se da cuenta que esa es parte de la vida. Que eso que se refleja en un debate tan complejo como es el climático, también se refleja en el día a día. Se refleja en esa necesidad que tenemos de sonreír, de tener un gesto y de tener un poco más de solidaridad con el otro. Y yo creo que ese es un elemento que siempre he querido mantener. Mi mamá, que está acá presente, debe recordar que cuando yo tenía mis zapatos nuevos y era muy, muy chiquito, y era una época en donde todavía se usaba la cocina querosene, no soy tan viejo, pero se usaba la cocina querosene, y llegaba el lechero con la botella de vidrio y todos mis compañeros de la universidad han vivido lo mismo, o sea que no sean los locos, todos han vivido. Yo salía corriendo a decirle al lechero a quien estaba en ese momento llegando al querocenero, miran mis zapatos huevos, y compartía mucho con la gente esa posibilidad de contar y creo que eso es fundamental en mi vida. También creo en el trabajo dedicado, en la lectura, y en ese sentido Diego ha descrito un poco lo que ha sido la vida en la casa. Vengo de una familia donde cinco hermanos, nos sentábamos en la mesa, y mi papá hacía competencias de lo más divertidas, hacía competencias en verano con helados, el que acababa primero se comía el helado más rico, y el que acababa último se comía un chup, ¿no? Casi siempre yo llegaba al chup, pero también hacía mucho el juego del diccionario. No contestaba a él las preguntas que le hacíamos, pero nos obligaba a ir al diccionario a buscar el significado de las palabras. Y siempre compró enciclopedias, me acuerdo que había una enciclopedia llamada Lo sé todo, muy simple, cada historia estaba en una sola página, y esa nos la leíamos todos y nos íbamos documentando. Con las historias más raras, la historia del botón, la historia del jabón, la historia de cosas rarísimas, era una enciclopedia de muchas páginas, eran diez tomos. Y era una forma, como nos enseñó mi papá a hacer en casa. Y siempre he creído que el trabajo intelectual, que la formación intelectual, debe darse siempre. Sea porque uno se sienta como alumno, o sea porque uno se plantea como profesor. Y yo tengo clarísimo algo en mi vida, cuando llegue a la adultez mayor, me quiero matricular en la Universidad de la Experiencia. Se los digo honestamente, ojalá que tenga la energía y la fuerza. Pongo el ejemplo de la Universidad de la Experiencia, porque es del alma mater de la Universidad Católica, pero puede ser otra equivalente. Pero esa posibilidad y esa capacidad de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, aunque uno a veces dice que ya le toca el tiempo, el descanso. Yo creo que ese trabajo académico, intelectual, siempre gratifica y siempre recompensa. Y también cuando uno se plantea como profesor. ¿Qué es mi tercer tema? Y es el tema de proyectar lo que sabemos. Yo creo que proyectar lo que uno sabe es parte de esa solidaridad y de vencer ese egoísmo que a veces los seres humanos tenemos. Porque es, y es de una gran satisfacción, ver cómo un alumno se forma, cómo un alumno aprende y cómo un alumno crece. Yo tengo en mi experiencia muchos alumnos. Aquí está Javier y no sé si por aquí está Alberto de Belaunde, que está de candidato además en estas próximas elecciones. Alberto fue mi alumno conjuntamente con Andrea Domínguez, que está aquí. Y era muy divertido porque uno hacía como que era de derecha extrema y ella hacía como que era de izquierda extrema. Y eran chicos de pregrado que me hacían la clase de derecho ambiental divertidísima porque uno era promina y con todo y la otra era pro comunidades con todo. Y fue muy divertido. Y hoy día son chicos, uno postula al Congreso, ha trabajado con Jorge en el municipio, ella trabaja en el Ministerio del Ambiente y también está Natalia Cauca, que por ahí la veo escondida. Y han sido alumnos míos. Y entonces es lindo ver cómo esos alumnos se han ido formando. Javier nos enseñó en la Universidad Católica también. O sea, hay un ciclo de vida, hay un ciclo de vida del profesor y el maestro que te deja una huella y si uno puede seguir dejando una, es muy satisfactorio. Tiene mucho sacrificio, porque enseñar tiene sacrificio. Yo no he dejado de hacerlo desde que asumí el puesto de ministro, no he dejado de dictar. Y ello, por lo tanto, obliga a tomarme más horas de las que uno debiera tomarse en el día. Pero sin embargo, me genera un relajo, una satisfacción y unas ganas de seguir haciendo. No puedo dejar de mencionar también la simpleza, y ahí voy a utilizar, porque está mi mamá y también está la embajadora de Colombia, lo que significa esa forma de ser colombiana. No esa forma de ser colombiana, simple, bailarina, igualitaria, abierta, que yo creo que es una manera y algo que tenemos que vencer en el Perú. Esa manera de actuar con naturalidad, con espontaneidad, y no tener y no plantearse complejos ni complejidades. Creo que ese es un elemento central, que si cada uno se concentrase un poco, nos haría más integrados socialmente. Y no puedo terminar de decir dos cosas, la amistad y el atrevimiento. La amistad y el atrevimiento, y aquí están mis amigos de la SPDA, está Jorge, está Isabel, no sé si hay alguien más, que significó fundar una organización el año 86, que significó, como dijo Diego, dedicarme a una actividad que era para hippies. No era para en su momento para hippies, bueno, con el pelo que tengo podrán suponer que llegué a hippies, pero que era para hippies en el sentido de nadie pensaba que el derecho ambiental iba a ser una disciplina que te permitiese vivir profesionalmente, porque de hecho uno también trabaja, se esfuerza y necesita una retribución. Eso es un hecho. Y se pensaba que el derecho ambiental era una cosa así medio esotérica y no algo a lo que uno pudiese dedicarse profesionalmente. Y entonces ese atrevimiento llevó a que esta organización, que cumple 30 años, Jorge, este año, 30 años, es increíble, se constituya, se consolide y se convierta en la mejor organización de derecho ambiental de América Latina, y yo diría hoy por hoy casi del mundo, porque además las europeas no se han fortalecido tanto como se ha fortalecido la SPDA. Y este es el mismo atrevimiento que llevó para volver al tema de la COP a un país como el Perú a organizar una COP, a organizar una conferencia con 14 mil visitantes que costó dinero, algo que suponíamos no podíamos hacer. Y me parece lindo porque es de ese tema ambiental que muchos todavía consideran marginal, de ese ministerio que todos consideran pequeñito, nos atrevimos y lo hicimos. Y esto no lo diga, eso es la récord, yo siempre digo, ni siquiera la Junta de Gobernadores del Banco Mundial Fondo Monetario nos empató el número de visitantes que recibimos. Es decir, ese ministerio pequeñito hizo la conferencia más grande y más importante del país. Y eso es el atrevimiento y la ambición legítima que todos los peruanos tenemos que tener. Cuando uno se propone una meta, esa meta se cumple. Yo ayer felicitaba, y Jorge también es consciente, y aquí hay un marino que están felices, de alegría. Yo decía, los marinos esperaron 100 años su buque a vela. Y Piti y Taboada, mi secretario general, es marino también, porque no existen ex-marinos, sino marinos. Esperaron 100 años el buque a vela. Y se hizo. Y además se hizo con una indicación del presidente. Vamos a tener un buque a vela, pero se hace en el Perú. Yo no voy a poner un centavo para que se traiga un buque a vela de otro lugar del mundo. Entonces, a eso me refiero. Ese atrevimiento, ese plantearse una meta e ir hacia adelante y cumplir. Y terminaré hablando de las alianzas, de las relaciones. Y lo primero que debo señalar es que me encanta, de verdad me emociona ver a mis amigos de la universidad. Tantos amigos, Jorge, que además es padrino de Diego, Juan, Marco, Javier, Lucho, José Luis, no los puedo decir por chapas, ¿no? Y Jorge, que además nosotros somos de un momento en donde hicimos la universidad desde el primer ciclo hasta el final. Casi todos, como si fuera una escuela. Porque casi todos acabamos en el tiempo correspondiente, que era seis años y medio, toda la carrera. Y llevamos todos los cursos casi juntos. E incluso con muchos de ellos hicimos la academia juntos, la academia trainer. Estamos hablando del año 79, es decir, han pasado 37 años, ¿no? 37 años de eso. Tanto tiempo juntos, de amistad, sí, Marco, 37. Por eso son las canas. Tantos tiempos de amistad, de estar juntos. Y eso también me lleva al tema de la amistad y las alianzas. Y veo muchos embajadores y embajadoras. Diego se equivocó, aquí está Isabela, que es la embajadora de Polonia, porque el 2011 no fue en Copenhague, sino que fue en Varsovia, que fue clave para el tema... 2011, ¿no? Fue 2013. 2013 fue en Varsovia, 2014 fue en Lima y 2015 en París, perdón, el tiempo. Y entonces esas alianzas han permitido que juntos, todos los países del mundo, nos reunamos y cumplamos un objetivo. Y fue ejemplar la relación primero de Polonia con Perú, y luego de Perú con Francia. Y aquí está mi amigo, el embajador de Francia en el Perú. Y la verdad es que yo reconozco y aprecio mucho a un canciller que estaba en una de las fotos, como el canciller Fabius, reconocer con toda su experiencia de más de 30 años, el primer ministro más joven de la historia de Francia, 30 años de experiencia, reconocer que este era un proceso distinto y decirle a un país como el Perú, vamos juntos de la mano a solucionarlo, vamos juntos de la mano a hacerlo, juntos, todo el 2015 hasta que martillemos este acuerdo. Y cuando uno ve la imagen del canciller Fabius, con toda su experiencia, con toda su vida política en el hombro, casi quebrándose, uno se da cuenta pues que hay siempre en la vida procesos complejos, pero cuando se hace juntos y cuando uno se reúne con el objetivo, se cumple. No me queda entonces más que recordar a mi papá, que falleció ya hace algunos años, mi maestro, amigo, me enseñó a tomar, creo que demasiado, a cocinar un poco, y todo ese momento de la vida con los papás. Y agradecerte a ti Jorge, porque de verdad este es un homenaje lindo, es un homenaje con tantas caras que aprecio, que reconozco y que agradezco y reconozco por su presencia y por haber acompañado hasta el día de hoy, 53 años, mi vida, y que hayan permitido que hoy día el municipio de Miraflores me dé este reconocimiento. Muchísimas gracias. A continuación, damas y caballeros, palabras del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Señor Manuel Pulgar Vidal Otálora, Ministro de Estado en el Despacho del Ambiente, señores, miembros de las distintas delegaciones diplomáticas que esta noche nos acompañan y que están, los veo con el corazón abierto para estar con Manuel, queridos o queridas regidoras, regidor, amigos todos. En realidad es complejo poder hablar cuando tenemos una reunión tan importante como la de esta noche. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes acá en este salón de actos, que es un salón de actos significativo, especial para nosotros. Pero especialmente quiero agradecer la presencia de Manuel esta noche. Manuel ha interrumpido un consejo de ministros para poder estar aquí con nosotros. En estos momentos se está desarrollando el consejo, el palacio. Pero él quería estar y hace mucho tiempo, cuando se decidió que lo íbamos a reconocer, me dijo yo estoy el día y la hora que hemos quedado. Bueno, también quiero agradecer a sus hijos, a Diego y a Denise. Diego, por su cálida reseña, como la que hemos visto, además ha sido muy divertida, muy informada y además muy grata. Y a Denise por habernos ayudado con el archivo de fotos. Esas fotos son valiosísimas. Pero aquí hay un tema que es muy importante, la complicidad de ambos hijos. Y esta complicidad refleja un profundo cariño. Y un cariño que además Manuel lo ha llevado también para hablar de su padre y de su madre aquí presente. Yo soy testigo, lo he visto a Manuel una vez en uno de nuestros espacios públicos bailando al más puro estilo colombiano. Y cuando lo vi bailando le pregunté, Manuel, ¿y esto de dónde viene? Por mi madre me hice. Y con una alegría que expresaba lo que él sentía en esos momentos. Entonces aquí tenemos a una persona auténtica, a una persona que queremos reconocer y que como peruanos debemos premiar. Para una sociedad resulta fundamental contar con referentes, personas destacadas a quienes respetemos por su trayectoria, por sus valores y en este caso por su servicio con el país y por qué no decirlo, su servicio para con la humanidad. Estas personas nos ayudan con su trabajo a formarnos una opinión sobre temas que no son necesariamente de nuestra especialidad. Nos ayudan también a tener la confianza que si ellos están involucrados, hay tareas de gran importancia que se están realizando, sobre todo con honestidad y con excelencia. Nos inspiran con su compromiso para también nosotros dar lo mejor en nuestras respectivas responsabilidades. Uno de estos referentes, una persona destacada que duda cabe, es el ministro Manuel Pulgar Vidal. Manuel, como ya hemos podido escuchar, no solo tuvo siempre clara su vocación profesional, el derecho ambiental, sino que la tuvo clara en momentos en los cuales era una rama absolutamente desconocida y poco desarrollada, no solo en el Perú, sino también en la región. Su trayectoria entonces es doblemente meritoria. Por un lado, por seguir su pasión, por escuchar su corazón y por otro lado, parafraseando al poema de Machado, por hacerse camino al andar para seguir su sueño. Y qué sueño. A Manuel, a quien conocí en la Pontificia Universidad Católica del Perú, lo recuerdo como una persona humana, carismática, sencilla y sobre todo, como también ya se dejó entrever, dedicada a su formación. Hoy, mientras preparaba estas palabras, quise recordar con algunos amigos algunas anécdotas y me decían que uno de los temas eran los cuadernos universitarios de Manuel. Siempre estos cuadernos eran requeridos por aquellos que por alguna u otra razón no habían podido llegar a las clases. Y Manuel siempre estaba dispuesto a compartir sus apuntes y los entregaba generosamente, porque él es un hombre generoso. Uno de estos amigos me contó que lo que copiaba Manuel era tan fidedigno que a veces sentía que hasta copiaba el sonido de las puertas en la universidad. Otro amigo me dijo que, más recientemente, y ya fuera de la universidad, lo recordaba mucho cuando el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lo llamó en la COP 20, su excelencia. Y me confesaba que desde esa época, en más de una oportunidad, había tenido ganas de llamarlo su excelencia. Un poco en broma, un poco en serio, pero que siempre primó el llamarlo por su nombre, porque su nombre significa cercanía y amistad. Regresando al hombre serio, al ministro responsable, a la persona buena, Manuel Pulgar Vidal, es el ministro del ambiente que pasará a la historia por hacer que el Perú sea un actor esencial para lograr un acuerdo global que es el más importante de la humanidad después de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración de París, en el marco de la COP 21, tiene una trascendencia impresionante. El acuerdo que nos permitirá enfrentar unidos al cambio climático, la amenaza más grande que se cierne sobre todos nosotros y que afecta y afectará más a países con zonas vulnerables, además de gran biodiversidad y de riqueza geográfica, como es el Perú. Esta distinción que le brinda hoy el Consejo de Miraflores es una pequeña muestra de gratitud, Manuel, por tu trayectoria y por los logros internacionales en beneficio no sólo del país, sino del planeta en su conjunto. Es fundamental para una sociedad, como dije, tener referentes. Y Manuel Pulgar Vidal es un claro referente de entrega entusiasta, trabajo disciplinado, empatía personal, de la cual todos podemos y debemos aprender. Muchas gracias. Señoras y señores, la ceremonia de condecoración con la medalla cívica municipal de Miraflores al señor Manuel Pulgar Vidal Otálora, ministro de Estado en el despacho del Ambiente, ha concluido. El señor alcalde de Miraflores invita a todos los presentes al brindis y honor por esta ocasión especial. Gracias a todos. Muy buenas noches. Aplausos 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 Gracias por ver el video.